Disfruten esta noche con ustedes el grupo Sentimiento Sensual ¿Cómo estamos mi gente de Anquas? Dice Kevin Proces, Sentimiento Sensual ¿Dónde está mi gente de Pachacuti? ¿Dónde está mi gente de Anquas? ¿Dónde se encuentran los duros de Pachacuti? ¡Ariba a los lados! Y para Magister Enrique Anquas ¿Dónde se encuentran Magister Enrique Anquas? ¿Y cómo estamos esta noche? ¿Dónde está la familia Anquas? 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 ¡Ai! ¡Ay! Un cagurito para Tarritos Producciones Otra consejera de Cantón, Manola. Con los ojitos. Dicen que hay pausas. No les encuentre el presidente de las venas. ¡Suscríbete al canal! 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 para el comandante Joan Celerino ahí van las manos Marcelito para no invitarlo dentro de aquí ahí van las manos ¿Dónde están los amigos? ¿Están tomando cervecitas? ¡Princeler! ¡Adiós, botellas! ¿Dónde están Grifiaquas? Magíster de la República del Ecuador Los docentes arriba las manos Los docentes Seguimos bailando Seguimos bailando sin parar esta noche Homens y mujeres con esa canción A ver Los amantes de la Amazonía Dice Kevin Para ustedes Si me ves tomando No me digas nada Será por tu culpa Oye, cachulita Si me ves tomando No me digas nada Será por tu culpa Oye, muchachita Si me ves tomando Si me ves tomando No me digas nada Será por tu culpa Será por tu culpa Oye, muchachita Será por tu culpa Oye, muchachita ¿Dónde se encuentra Jesús Marlon Vargas Presidente de la Confuía Y para el Cabo Y para el Cabo Oye, muchachita ¿Dónde están las chicas? Son pelitas Arriba las manos Los hombres solteres Arriba las manos Los hombres Arriba las manos Una vez más Los hombres Mandaminas Cervecita Cervecita Y trajito Estaré tomando Cervecita Y trajito Estaré Te abriendo Ay, no, no, no Puede ser No sé ¿Dónde estarás? Ay, no, no, no Puede ser Cervecita Tomaré Cervecita Tomaré Por tu culpa ¿Dónde están las familias? Chamico Arriba las manos Los hombres Chamico Hombre, si mujeres Chamico Yo quisiera ver La gente más alegre Esta noche Si me ves tomando No me digas para Si me ves tomando No me digas para Será por tu culpa Oye, muchachita Cerra por tu culpa Oye, muchachita No se acuerda Samuelito Anguas El número de las Turmas Uy Con su fuerza Vente No se acuerda Tomasito Anguas Alcines Uy 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 Para tu vida Cantando Dice Cervecita Cervecita Con marea Sentimiento Se chamba Para todos ustedes Desde Producciones Carlinhos Para quemas ¿Dónde está mi gente alegre? Arriba las manos Mi gente alegre Cervecita Mi gente alegre Na Adulación Cervecita